El balón viene para Erros, le pifia, le va a quedar a Bertoglio. Aquí es Facundo, sigue Facundo. Rebota de Dichuk, balón, ¡eh! No, 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 no. Al banderín en alto. Por eso Morini Fabenési se pone de esta manera. Dichuk le había regalado el balón al hombre de Colón. Y el defensor peor, que se quedó dudando en vez de pegarle para el costado y sacarla, le quedó entre las piernas. Bueno, Iván Moreno no pudo entender qué cobró el asistente. A ver si realmente estaba adelantado cuando parte el remate. Ahí le va a pegar Bertoglio. El remate de Bertoglio, están todos habilitados, están todos en la misma línea. Están en la misma línea. Está en la misma línea, está habilitado. Está habilitado Iván Moreno. Mal anulado el gol a Colón. Señoras y señores, esto sigue 0-0. Acosta. Torres. Facundo Bertoglio. Sigue Bertoglio. Aparece Longo, gana Caire. Recupera Erros. Le ganó a Bertoglio. Se viene Facundo, está el primero. ¡A Bertoglio! La pedía Costa, la pedía Bauman. Y sobre todo, le pide disculpas a todos. Bueno, otra vez. Quiere salir jugando Atlético Tucumán. Se la roban. Le cascotean el rancho. Y Chuk no lo puede definir Colón, que ha tenido situaciones muy, pero muy claras. Se ha armado el partido. En Santa Fe. Incluso un gol legítimo, que fue mal. ¡Viva la abandona! Y En Santa Fe. Gracias.